Lo que estamos haciendo es reeditar una encuesta que ya desde el año 2006 periódicamente hacemos para conocer la calidad del servicio, pero este año con una comodidad tecnológica mayor. Nuestras encuestadoras van a estar a bordo de los colectivos con una tablet en la cual a medida que van cargando la encuesta, cuestiones de comodidad, de higiene, de frecuencia, de modo de transporte, eso ya va a estar directamente relacionado con un servidor que nos va a permitir ir teniendo los datos automáticamente cargados y obviamente más rápido tomar decisiones para mejorar aquello que surja de la opinión de los pasajeros. ¿Qué creen que es lo más recurrente a la hora de las quejas de los vecinos y en dónde, en qué barrio? Nosotros teníamos históricamente un problema o un tema a trabajar con las frecuencias que ha sido mucho más justamente trabajado y mejorado a partir de que los vecinos saben a qué hora viene el colectivo. Entonces ya la frecuencia no es tanto una incógnita, esperar a veces se hace complejo, sino que al saberlo, hoy tenemos casi 150.000 consultas diarias de a qué hora llega el colectivo a través de los distintos sistemas. Entonces bueno, nos estamos dedicando a otras mejoras de calidad, como decíamos, mejora de la higiene, de la comodidad del coche, de cómo te trata el pasajero e incluimos otros datos como, por ejemplo, otros medios de transporte como bicicleta. ¿Cuáles van a ser las preguntas que van a tener que responder los pasajeros? Bueno, las preguntas están relacionadas en cuanto a la calidad del servicio, a las relaciones del trato del chofer con los propios pasajeros, que son las preguntas que tradicionalmente realizamos. También la relación en cuanto a la evaluación de las líneas que frecuentemente toma el usuario. Es decir, en primer lugar, si es un pasajero frecuente de la línea, entonces también el dato específico de la línea. Es importante tener en cuenta que se hace una estratificación que tiene que ver con una igualdad o una representatividad ecuánime de todas las líneas y a su vez de los distintos barrios y en las distintas horas del día, lo que nos permite tener una visión mucho más amplia y equitativa de todo el sistema en su conjunto. ¿Consideran que con este nuevo sistema se puede ampliar la cantidad de público encuestado? Mira, nosotros creemos que sí. Igualmente, estas encuestas se hacen en el marco de un convenio con la Facultad de Estadística, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, que nos realiza su aval. Por lo tanto, la representatividad y el análisis de las mismas se encuentran avaladas por la universidad. Gracias. 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 Gracias.